Hola, soy Máximo. Hoy de noche festejo mi cumpleaños en casa. Cumplo 9. Uy, no, siempre me olvido. Cumplo 10. ¡Ja, ja! Así que es bastante importante. Tengo planeadas muchas cosas. Vengan, pasen que les muestro. Vamos a mirar videos graciosos. Estoy buscando unos juegos que están buenísimos. En la escuela nos están enseñando a jugar al ajedrez. También podemos jugar. Puede ser, pero antes vamos a bailar y cantar. Para eso mi tío me prestó este parlante. Se está quedando sin batería la computadora. Le podemos pedir a tu mamá que la enchufé. Yo lo hago. Ya tengo 10 años. Lo podríamos enchufar acá. No, es mejor que llames a tu madre. Tenés que tener cuidado porque poner los dedos en el tomacorrientes es muy peligroso, aunque tenga 10 años. Uy, es verdad. Siempre me olvido. Sí, igual antes de llamar a tu mamá tendríamos que elegir algunas cosas para desenchufar, ¿no? Nah, no se puede desenchufar nada. Necesitamos la heladera, la tele, la computadora, el parlante cargando, el celular, todo para jugar hoy. ¿Y la computadora? Hace poco me contaron en la escuela que poner muchos enchufes en un mismo tomacorriente puede traer un cortocircuito. Podría hasta empezar un incendio. ¡Uy, no! Siempre me olvido de esas cosas. ¡Mamá, necesitamos tu ayuda! Máximo, este es nuestro regalo. ¡Una armónica! ¡Me encanta la música! Bueno, primo, te hace falta un poco de práctica. Sí, puede ser. Igual me dio muchas ganas de cantar y bailar. ¿Podemos tirar el parlante a tu cuarto? O capaz que afuera. Está muy linda la noche. Sí, afuera. Creo que ya está cargado. Lo voy a buscar. Acordate que si tu mamá te deja de desenchufarlo, no tirones del cable. Uy, sí. Gracias por hacerme acordar. Porque siempre me olvido. Vamos y que empiece la música. Máximo, ¿apagaste la luz cuando saliste del cuarto? Uy, sí. Siempre me olvido. Gracias, amigos, por hacerme pasar el mejor cumpleaños de todos. Hubo baile, canto, juegos, de todo. Creo que lo que más me gusta decir, amigos, es jugar. ¡Maxi! Vení a apagar la tele si estás afuera con tus amigos. ¡Uy, sí! ¡Siempre me olvido! Ahora que aprendí, yo no me olvido más. Ahora sé que... Si ves muchos enchufes en un tomacorriente, pedíle a un adulto que lo desconecte. Poner los dedos en el tomacorriente es muy peligroso. No desenchufemos tirando el cable. Al salir a jugar a apagar la TV y de lo aprendido, ¡no me olvido!